muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal bienvenidas y bienvenidos como no un día más al show de raulito baldosa madre mía qué ganas de verdad que tenía para volver a estar con vosotras y vosotros ahora es bueno son estamos a 15 minutos para que lleguen las 3 de la tarde y hemos empezado un poquito más pronto pero también porque tenemos un programa increíble por delante o sea un programa de más de cinco horas tenemos un programa especial en el que como digo hemos estado durante todas estas semanitas haciendo varios viajes hemos estado en la y hemos estado en fargo como sabíamos comentado hemos estado en houston hemos estado en nueva york y todo esto solamente en 48 horas o sea imaginaros la de cosas que os traemos hoy en relación al caso shakira porque hay muchas cosas sobre la mesa sobre todo cuando nos referimos al tema de los de los desahucios no que van a ver a partir de ahora a manos de esto ya entendemos que será de la misma policía española que se tendrá que encargar después de la carta de desahucio que ha recibido ya según nos han comentado gerard piqué y por eso también se está movilizando él está intentando bueno vamos a ver si lo consigue porque también no va a ser sencillo cambiar de domicilio dicen en varios medios que también ya estaría estaría también en andorra y al mismo tiempo claro viajando andorra pues sabemos que ha hecho este negocio no con santander méxico por cierto que todo apunta lógicamente no que desde andorra pues le han dicho le han comentado oye mira tráete todo el dinero a santander méxico aquí estará muy bien tu dinerito pero sobre todo claro ten en cuenta que si tú me traes el dinero después vas a tener que hacer de sponsor o sea eso es lo que le comentaba seguramente gerard pique o sea digamos como que realmente el beneficiado en ser un sponsor ya sabía el santander méxico que lo hemos estado viendo este banco que ha hecho sponsor de gerard piqué porque claro yo decía es muy extraño que un banco haga de sponsor a gerard piqué a no ser de que sea un banco que no quiera tener clientes no pero después cuadraba todo después teníamos un seguidor llamado oli que desde aquí le mando un besazo gracias sobre todo porque es muy importante que todos estemos juntos en esto para averiguar muchas cosas que a veces no aparecen en la prensa pero se ve que es un banco español evidentemente esto no nos lo dijeron no dijeron no no es un banco español no no dijeron es un banco mexicano muy conocido en el mundo y resulta que después era un banco español o sea brutal lo que está pasando en el tema pique pero como decimos tenemos esas consecuencias que van a estar viéndose a partir de ahora con ese desahucio bomba que ojo con lo que vamos a traer hoy en el programa porque no hay sobre todo que quitar la opción esto es una opción que está sobre la mesa que sakira vuelva a barcelona en más de una ocasión de vacaciones porque sus padres les encantaba barcelona por cierto también tenía sus médicos ahí el papá de sakira pero que vuelvan en vacaciones y si vuelven en vacaciones pues efectivamente ya ahora sí que tendrá su hogar que tendrá su casa y es que nadie tiene el derecho de echar a una persona de su casa como lo ha estado intentando hacer gerar pique durante todos estos días todos estos meses al final sakira ha dicho basta stop no lo voy a permitir y ahí teníamos también después de este bueno esta exclusiva que traía directamente andorra por eso hablamos mucho de andorra hablamos de que de que andorra puede estar como decimos detrás de todo esto ahí lo teníamos pique estalla tras quedarse sin estadio para la andorra en 2024 o sea cagada tras cagada tras cagada tras cagada y estaba gracias por el expulsarnos del país eso es lo que ha dicho gerard pique o sea de ahí cuadraba todo o sea cuadraba que el dinero lo han sacado de andorra o sea esto poco a poco se está viendo yo diría también o sea os tengo que comunicar que yo creo que este es literalmente el final de gerard pique pero un final muy hondo y un final que parece que no se puede agarrar a nada o sea está cayendo al precipicio total y él está hola ayudadme por favor y está cayendo 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 hasta el momento de haber sido expulsado de andorra ahí lo teníamos sus declaraciones alain cabanes negativa a que la andorra dispute los partidos como local en el estadio nacional la próxima campaña porque nadie lo quiere a mí a mí en el fondo gerard pique me da mucha pena bueno no no me tendría que dar lo sé porque se ha portado fatal con sakira pero me da mucha pena porque él no es consciente de todo lo que le va a llegar en plan pum en plan pum 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 o sea van a ser unos golpes que ya está empezando a notarlos que a mí me da lástima que sea tan tontito el pobre que no se haya dado cuenta y que ahora poco a poco se está despertando de esta pesadilla y acabará mal esto gerard pique va a acabar muy mal seguramente de vagabundo que ya incluso algunos vecinos han dicho que le gusta llevar ropa de vagabundo no sé si se está preparando para eso pero va a acabar muy mal la cosa eh esta es una noticia que vamos a estar tocando a día de hoy como como digo o sea esto es brutal lo que ha pasado no sin antes también como no leer vuestros comentarios saber quién ha llegado primero quién ha llegado último dónde estáis ostras oye alucino eh 300 personas en directo tan solo nada no llevamos ni dos minutos en antena o sea es brutal gracias de corazón 300 personas que os digo ya que estáis entrando vamos a poner un grandísimo me gusta vamos a animar un poquito la fiesta porque cuantos más me gustas más gente va a avisar youtube y así mejor nos lo vamos a pasar o sea eso está claro así que mientras os leo os pido también que pongáis un grandísimo me gusta y os leo eh os leo bueno tenemos por aquí por ejemplo la primera que siempre me gusta leer al primer comentario siempre maría torres saluto a todo raulito y el segundo mori velo hola raulito saludos y jenny yanira como no buenas tardes raulito desde venezuela apoyando a mi reina sakira hoy quiero ver esos corazones apoyando a sakira quiero ver cómo le dais mucho amor porque eh como digo tenemos un programa especial de más de cinco horas por delante pero todo lo que hemos estado trayendo sobre todo yo me he quedado perplejo lo que hemos lo que nos han traído desde houston una información que parece que ya está básicamente cerrada seguramente que ya vamos a estar viendo durante estos días como sakira en el momento recordemos el tema de los grammys latinos que también vamos a estar como sabéis en directo yo como habíamos visto el tema de los grammys parece que ella según nos han confesado podría ir pero mediante teleprompter o sea media no estaría en los grammys latinos según nos han dicho esto lo vamos a estar comentando confirmando desde houston como sabéis ahí están las informaciones que llegan directamente internacionales pero todo parece que sakira no irá porque si no como lo han lo han hecho como a propósito o sea españa le dice no no tú tienes que ir entonces al juicio que es el día 19 de noviembre la primera vista o sea lo han organizado ya con maldad pero una cosa os digo y creo que podemos llegar a tiempo en el momento en el que gerard piqué ya se caiga por completo no tenga más dinero para seguir pagando a los medios para seguir pagando hacienda presuntamente como dicen que ha estado pagando su papá ya los males a sakira van a parar como estuvimos viendo también en directo esa pelea con el guardaespaldas un seguidor pagado seguramente por gerard piqué para causar conflicto esto es más que evidente os leo amigas consuelo valencia o campo corazón habéis puesto un montón de corazones me encantan los corazones que ponéis teresa pérez guapísima rosmira cadavid hola sakira eres única nadie te supera sakira gracias por los comentarios sabemos que sakira nos ve sabemos que sakira os lee y sobre todo cuando sakira está débil lee vuestros comentarios y yo sé que le viene muy bien sobre todo saber que la apoyamos en pase lo que pase pero como digo bueno vamos a estar viendo titulares también después de todo lo que le ha pasado a gerard piqué en ese desahucio del que vamos a estar hablando que parece que ya está el hecho de que le van a sacar a patadas a patadas de su casa porque él como que no se ha enterado ha recibido la carta de embargo eso está claro pero parece que no se ha enterado y aún continúa en la casa de sus padres o sus padres continúan también gerard piqué ahora anda de vagabundo no tiene casa esto es importante que lo sepamos gerard piqué y clara chía ya no viven juntos de esto no se está hablando en los medios voy a ver si en algún medio de comunicación lo han indicado porque clara chía se enfadó hace unos días con los padres de gerard piqué ya no viven juntos ojo porque han habido varios reporteros como jordi martín que está en la salida de su casa que ya se le ha quitado esa denuncia que había puesto clara chía clara chía está desaparecida nadie sabe dónde está es impresionante está pasando es increíble pero está pasando es más si en las redes sociales nosotros ponemos clara chía de huevo no aparece absolutamente nada está desaparecida esta mujer como decimos seguramente la hayan vetado y la familia de gerard piqué bueno ahí lo tenemos vamos a vamos a estar poniendo esa imagen nueva que ha aparecido de clara chía aquí está con presuntos implantes en la cara como ya habíamos estado viendo en el programa recordemos que clara chía fue a méxico lo confirmaron medios nacionales medios internacionales o sea eso fue una realidad y ya se ha confirmado que es esta o sea brutal el cambio físico que está teniendo clara chía esta mujer que que no parece ella pero hablaban de que estaba en méxico por lo tanto se confirmaría que es ella con implantes de silicona en la nariz de la cara o sea brutal deforme o no hombre se va a estar analizando si es si se ha quedado deformada por tantas operaciones efectivamente se entiende el por qué ha desaparecido pero ahí tenemos la imagen de clara chía que yo digo esta no parece clara chía lo digo lo dijo también nuestro jefe de seguridad y ahí viéndolo yo digo ostras esta es clara chía esta persona bueno perdona que te diga yo no digo que las mujeres sean feas ni mucho menos no me gusta decir que una mujer es fea pero de verdad está esto no parece ni una mujer perdona que te diga podría ser un hombre perfectamente cuando se ha hablado del tema claro chío se ha hablado mucho en este programa en varios programas yo siempre he preferido creer que es una que es una mujer pero en esta fotografía podemos ver que sí que es verdad que las teorías de que sea un hombre puedan volver a fluir ahí lo tenemos pero ahí está ahí está las historias de clara chía son lo más decía esta piba es lo que la china debía ser vamos a verlo por aquí porque si ponemos clara chía ahí está en página fan de clara chía y gerard piqué aquí tenemos una página fan vamos a ver porque desde el día 5 de octubre no publican nada o vamos a verlo ahí está esta es la última imagen de clara chía en méxico donde se la vio perseguida por el fbi porque quieren saber si exactamente está maltratando a los hijos de sakira efectivamente y después a partir de ahí a partir de esa imagen ha desaparecido por completo y gerard piqué no tiene casa no tiene casa ni clara chía no tiene casa gerard piqué así que andan de vagabundos andan de vagabundos por la vida y no hay nada más ahí lo tenemos no hay nada más ahí estaría clara chía aquí era la última vez que salió desnuda recordemos en ese barco en ese barco que aparecía y si vamos a vamos a ver una página fan de clara chía que no hay nada no hay nada ha desaparecido o sea ya os digo clara chía está desaparecida por todas las vías no hay fotografías de ella no se la ha visto con gerard piqué a gerard piqué sí que se la ha estado viendo porque aquí tenemos por cierto la cuenta fan de gerard piqué donde ahí está ha ido andorra han habido imágenes con con ibai llanos vamos a vamos a ver qué es lo que han estado diciendo decía me encanta ibai siendo una especie de terapeuta para jerry vamos a verlo uno no con varios con varios no me gusta verte así cuando te veo enfadado no me mola bueno pero era necesario para sacarlo adelante ya lo sabes eso era estaba enfadado el día 6 de octubre que es cuando nosotros ya anunciamos que lo había dejado con clara chía que la habían embargado que la habían desahuciado y que encima ahí lo tenemos un poquito más arriba el club de tarragona a veces el club el club de andorra perdona le habían dicho que no puede plantarse vamos a ver que no vamos a ver qué dice esa actitud te matan es verdad es así la gente la gente debe estar flipando no debe entender absolutamente nada sí voy a unir a expulsión solo se entiende que está mal no te metas al presidente del barça porque es una movida de cojones de verdad yo creo que es complicado o sea al menos ahora y fijaros como sus compañeros ya le están diciendo intenta retirarte del barcelona no seas el presidente nosotros ya hemos dicho no creo que sea presidente este hombre pero ya porque evidentemente shakira ya lo ha dejado muy claro o sea ya ha tenido ese negocio con con el fútbol club barcelona que ahora vamos a estar viendo gerard piqué a mí de verdad me da pena al final al fin y al cabo porque va a acabar muy mal pero muy mal ya está de vagabundo según me han dicho en la calle y ya va a acabar muy mal sus amigos ya han dicho no seas presidente de barcelona ha tenido mucha pena este hombre es el gran olvidado evidentemente aquí ya básicamente va a quedar olvidado vamos a ver sus últimos pues coletazos vamos a ver cómo está en la calle pidiendo dinero esto lo vamos a ver yo sé que puede parecer ostras raulito no será una exageración no 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 de verdad hemos salido de houston tenemos la información tenemos todos los embargos de gerard piqué todos y cada uno no tiene nada debe dinero a la copa davis debe dinero 70 millones de dólares este hombre va bueno si no está ya en la en la calle pero lo va a estar ya de verdad va a acabar pidiendo dinero en la calle si no lo está ya atención me da incluso hasta lástima pero como digo si cometimos el karma actúa con las malas personas y yo no sé lo que va a ser de él porque evidentemente las mujeres no se van a acercar a él que en que estaría pensando este hombre cuando dejó a shakira en que estaría pensando porque ahora ninguna mujer se va a acercar porque primero ya es muy mayor como shakira se acercó a él porque era joven ahora es mayor mayor ya me entendéis tiene como 40 años las mujeres de 20 que le gustan a él se van a ir con hombres de 25 o de 30 como máximo y con dinero pero es que él es mayor sin dinero arruinado desahuciado y viviendo en la calle o sea es brutal este hombre va a acabar muy pero que muy muy mal vamos a estar viendo este tema también el tema de clarachía donde está donde se encuentra pero me vais a perdonar porque yo lo que quiero es amor yo lo que quiero es ver a mí shakira vamos a estar viendo también titulares como no decía no milán el hijo de shakira desata una nueva guerra con piqué y clarachía en miami vamos a estar viendo esto también los hijos han hablado este titular por favor no nos lo vamos a perder porque es brutal los niños han hablado los jueces ya empiezan también a hacer caso de los niños cosa que me parece fabuloso de verdad ahí está y lo vamos a ver piqué toma una serie una seria decisión con sus hijos y afecta a shakira y a clarachía decían ahí está no ir a verlos piqué se marcha de vacaciones con clara chía y olvida a milán y a sasha ahí está dicen piqué ha continuado visitando a sus hijos en estos últimos meses se ha ido de vacaciones a méxico a miami y ha olvidado a milán y a sasha ahí estaría miami en florida para pasar 10 días con sus hijos se fue con clara chía y a partir de ahí a partir de ahí vinieron las peleas vinieron como decimos ese ese abandono total por parte de de clara chía a gerard piqué como decimos por el tema de la casa el tema del hogar que no tienen no tienen casa brutal es brutal como digo voy a estar leyendo también comentarios me encanta leeros voy a voy a leerlos ostras somos mucha gente 800 personas alucinante mientras os leo os voy a decir ya que somos 800 personas vamos a demostrar que tenemos amor aquí vamos a dejar un grandísimo me gusta y me vais a pensar porque os voy a enseñar a hacerlo por si acaso alguien se ha olvidado mirar más abajo en vuestro teléfono celular hay un botón que es así que pone me gusta para arriba pulgar arriba venga a la de tres de verdad a la de tres todos vamos a apretar ese botón y vamos a ver a dónde llegamos que os parece venga va a la de una prepararos a la de dos atención vamos a ver vamos a ver a dónde llegamos y a la de tres venga reventar este botón vamos a ver cómo lo hacemos ese ejército de 800 personas que somos que se dice pronto este ejército maravilloso vamos a demostrar que tenemos amor incondicional por shakira y vamos a reventar ese botón sobre todo para demostrar ese amor yo creo que es lo más fundamental en la vida demostrar el amor mirar cómo suben mirar cómo suben y me encanta ver esos corazones mirar cómo sube brutalidad brutalidad en un segundo después del segundo número 3 hemos subido brutalidad hemos subido 100 me gustas vosotras vosotros para que después no digan que sois el mayor ejército de shakira brutal de verdad nadie nadie os supera yo jamás he visto un club de fans si es que lo que somos no un ejército yo más que club de fans somos un ejército de shakira nunca había visto algo así jamás voy a leeros de diális no quiero irme del comentario diális zuleta pero si debe dinero como está haciendo negocios en méxico con un banco diális esto lo hemos explicado al principio del vídeo te lo vuelvo a comentar porque es muy importante él no ha hecho ningún negocio con un banco de méxico el banco de méxico según parece es español se llama santander méxico amiga está todo trucado ninguna empresa mexicana ninguna empresa mexicana le ha contratado a gerard pique como sponsor nos han engañado nos han engañado amiga imagínate vicente pous hola raulito buena noche vicente un saludo amigo margaritas echavarría te amo shakira estoy contigo gracias de verdad esos corazones son fantásticos de verdad el karma no perdona lo que acá se hace acá se paga dice rocío ponce di que sí cariño di que sí pero al fin y al cabo como somos personas que al fin y al cabo tenemos corazón no pues cuando una persona que aún no ha pasado pero gerard pique back va a tocar fondo de verdad va a tocar pero fondo fondo y lo está tocando ya y en el momento que toque que toque fondo imaginaros las buenas personas que somos la buena vida que tenemos que nos va a dar esta pena nos va a dar mucha pena porque va a tocar fondo si es que no lo ha tocado ya atención vamos a ir ahí está con nuestra queridísima sakira os voy a ir leyendo también porque me encanta ver los comentarios que ponéis vicente pous estamos contigo sakira blanca endicot yo sólo digo que el karma tarde pero llega hombre está claro cuando tú haces las cosas mal cuando tú eres mala persona que es lo que siempre os digo cuando eres mala persona al final el lo que es el karma lo que es la negatividad lo que es la energía negativa acaba impregnando a esa persona por eso siempre os digo por favor sed buena sed buenos jamás tengáis odio en el corazón siempre sonreír siempre amabilidad con las personas nunca actuar con rabia porque es lo peor que puede hacer lo peor que puede haber de verdad por eso os digo incluso en la vida cotidiana cuando estáis por ejemplo en youtube jamás consumáis contenido que se respire odio nunca cuando veáis por ejemplo un youtuber esto es un consejo que os doy porque de amigo de verdad porque os amo porque eso entra en vuestras entrañas cuando veáis a un youtuber por ejemplo que dice no es que ese no me gusta es que se hace mal las cosas que no sé que no hay que ir como digo ese no me gusta me refiero pues otro yo que sé otro otra persona que esté hablando en ese momento de sakira dice no no sólo mirarme a mí mirarme a mí porque los otros mienten y sólo visto cómo puede ser que haya gente con ese mal corazón nadie miente nadie miente lo único que hay diferentes puntos de vista por eso digo cuando veáis a alguien que diga no los otros mienten y yo no no por favor hay diferentes puntos de vista hay que mirar las cosas de otra de otra perspectiva por eso digo el odio siempre hay que apartarlo porque al final te acaba pasando lo de lo que le ha pasado a gerard piqué no poder trabajar bien las cosas como sakira ya le dijo vete a un psicólogo te voy a ayudar te quiero ayudar pero es necesario ir al psicólogo le decía sakira ahí ya tenemos spotify vamos a ver vamos a ir con buenas noticias porque ahora es el momento de sakira ahora es el momento de abrir nuestro corazón de abrir nuestra mente y ver lo maravillosa que sakira y ver lo maravillosa que está siendo durante todo todo este fin de semana y todo lo que va a pasar esta semana que va a ser maravilloso spotify la balada más importante de latinoamérica antología ha superado los 300 millones de streams digo para que sepáis que sakira está consiguiendo antología estos son canciones más antiguas que están consiguiendo lo insuperable o sea las canciones de sakira antiguas están retomando imaginaros sólo digo imaginaros lo que hará acróstico de aquí a 10 años va a ser brutal de verdad va a ser increíble a la altura de cantantes como madonna ya lo dicho a la altura de cantantes como michael jackson ya sakira es michael jackson madonna sin duda se ha roto todos los esquemas de la música ahí está superado los 300 millones de streams es una de las canciones en español de los 90s ahí está con más streams en la plataforma brutal grandísima maravillosa para el periodismo deportivo colombiano la autodestrucción de los clubes si es culpa de su dirigencia de día por aquí bueno vamos a verlo sakira de petro bueno sakira en política por cierto ahí estarían sakira bueno haciendo monólogo sobre ella x piqué es el bueno piqué no le ha hecho en daño a nadie esto lo que dice x la plataforma menos mal que estamos nosotros pero es que yo leo otras cosas sé también así que es verdad que hay gente mala diciendo que gerard piqué no ha hecho nada que ya gerard piqué por dios ha roto una familia ha hecho con los niños queden abandonados es que realmente gerard piqué ha dejado unos niños huérfanos al fin y al cabo no huérfanos evidentemente porque están con su madre pero huérfanos de familia o sea es muy bestia es muy bestia o sea es algo que de verdad es horroroso horroroso porque hay que pensar siempre los niños vamos eso eso por descontado no en ti en los niños pero bueno esto es lo que comentan por aquí no y dice no sólo ha traicionado a su familia total que bien shaki queen cariño que maravillosa eres y no le importó perder el cariño de sus hijos total y a su pareja con la cual ha estado más de una década totalmente ahí está esto yo veo aquí la fotografía de una familia destrozada en aquel momento porque como dicen se nos rompió un plato pero no toda toda la vajilla que eso está muy bien me encanta esa frase se nos rompió un plato pero no toda la vajilla acróstico fantástica canción porque yo creo que hay muchas personas que están en la misma situación que sakira al fin y al cabo y esta fotografía demuestra lo que tantas 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 mujeres en el mundo y hombres evidentemente que también hay mujeres que son malas y hombres que son malos lógicamente pero tantas mujeres en este caso mujeres que han sufrido esto que es una imagen preciosa en el sentido del poder que tiene esta imagen esta imagen nos abre el corazón nos hace entender que hay gente mala que eso es lo importante también en tener en cuenta gente mala que es capaz de hacer daño a su propia familia ojo es brutal es brutal yo sé y yo quiero creer que hay más gente buena que mala pero cuando pasa algo así de verdad es tan brutal es tan increíble es tan es tan amargo es una situación tan 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 bestia que te da rabia y al mismo tiempo da una fortaleza de madre de madre coraje es que es brutal o sea es esta imagen demuestra lo dura que es la vida pero lo bonita que es al mismo tiempo es increíble esta imagen yo creo que va a pasar a la historia es increíble esta imagen ahí está sakira ha enderezado una carrera musical que caminaba trastabili trastabiliada decía incluso en sentir en semirretiro y lo ha hecho en un tiempo récord si el país cultura dice por aquí la controversia llega con el modo de lograrlo no no hay ningún problema ella ha activado su su carrera la controversia el modo que lo ha logrado no sé a qué se refiere con eso evidentemente lo ha logrado bien ha hecho bien lo ha hecho genial ahí está the first finest man in the history of big brother naya perci ahí estaba bueno vamos a estar viendo esto como no ahora me identifico más con shakira vamos a vamos a escuchar estos 14 segundos ahora me identifico más con shakira vicio secreto coca cola la gaseosa de verdad la coca cola ahí está la coca cola bueno a ver a mí también me gusta la coca cola también os digo y recuerdas cuando tú y tu padre sacaron a shakira y a tus hijos de su casa exacto te quedaste callado hdp ahora es sin llorar no decía por aquí gerard pique explota gracias por expulsarnos del país esto ha sido brutal por cierto bueno esta esta noticia que hemos estado viendo hoy también por cierto al principio de la transmisión donde gerard pique ahora llora como un niño pequeño me han echado de andorra si le han echado y te van a echar de muchos más ojo nadie quiere a una persona sin su vida jamás y mucho menos que pueda estar representando a una marca imagínate tú o sea son cosas que no van a pasar no shakira modo patrona llegando a la semana latina de billboard ya que guapa vamos a escucharla y así como una especie de no de de chirla no eso parece una chirla de mar de mar de mar no os confundáis en forma de plata no ese vestido como digo se lo puso en uno de los conciertos en los que también cantaba canciones de superación o sea que ella sigue peleando sigue su camino pero es que ahora la pelea no es por amor o sea la gente también está confundida en ese aspecto la pelea que tiene ahora shakira no es por amor sino es por recuperar su dinero sus cosas hombre evidentemente y lo que bueno y claro lo está consiguiendo poco a poco por ejemplo con el embargo de de gerard pique no ahí teníamos mira ya pasó no alewis hamilton ahí estaba oye como como nos nos bombardearon eh con este con este señor de verdad shakira colombia te ama y muchísimo ahí está voy a estar por cierto voy a estar también leyendo comentarios también bueno vamos a ver si tenemos también por aquí vamos a ver no a ver a ver a ver a ver a ver si tenemos las novedades que llegan directamente nacionales o no o no lo tenemos por aquí yo creo que sí eh yo creo que sí vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver noticias nacionales tengo muchas ganas sobre todo vamos allá oye donde se me han metido mis noticias nacionales por favor ah ahí estarían ahí estarían vamos a verlas shakira 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 vamos allá ahí está eh shakira 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 dónde estás cariño dónde estás bueno ahora ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver es que es que a veces producción va un poquito más lenta pero bueno mientras tanto voy también leyendo comentarios eh a ver bueno vuelvo vuelvo a los comentarios vuelvo a vosotras oye que somos casi mil personas de verdad ostras menudo domingo menudo sunday más maravilloso que estamos teniendo vamos a hacer una cosa vamos a hacer otra ronda de me gustas como no venga que somos más personas más gente mira ahora a la de tres vamos a dejar un grandísimo me gusta vamos a ver si lo conseguimos porque no venga a la de una a la de dos y a la de tres venga ese botón de me gusta venga a reventarlo yo creo que siendo mil personas podemos llegar perfectamente a 500 me gustas yo creo que sí eh yo creo que sí ahí los tenemos vamos vamos a estar también leyendo comentarios como no yolanda valdez jiménez cambio mi cuenta de santander oh di que sí yolanda di que sí oye yo no tengo cuenta bueno no tendría cuenta de santander en méxico jamás ahora mucho menos pero oye eso sí eh todos los que tengan cuenta santander en méxico a cambiarla porque representas gerard piqué tú imagínate oye yo os digo una cosa yo no podría o sea yo yo cada vez que voy al banco y encima voy a pagar y le estoy dando dinero a gerard piqué o sea vamos me vuelvo loco me vuelvo loco yo no podría eh de verdad yo soy igual que vosotras en ese aspecto eh me iría a otro banco claramente ahora comenzará todo lo que está haciendo y a sus patéticos papás también en jerica vamos a ver eh los papás de gerard piqué que también telita marinera eh telita lo que ha pasado eh matilda chávez hermosa mujer obra de dios mi amor como no hola raulito te estoy escuchando desde medellín colombia un abracito ostras medellín que preciosa ciudad de verdad madre mía medellín un besazo luz y gracias por comentar cariño eh tenemos matilde chávez me gusta me gusta vamos a seguir eh vamos a seguir con este bellezón como no con Shakira vamos a ver todas las novedades que están habiendo sobre ella también muchas noticias tengo que deciros pero madre mía oye aquí mira hemos llegado a 600 me gustas casi 550 una auténtica barbaridad como para no quereros amigas de verdad como para no amaros si es que es brutal es brutal estamos en mil usuarios en directo pues vosotros sabéis el ejército que eso significa es una brutalidad es una pasada es una maravilla es increíble de verdad gracias bueno ahí la tenemos vamos a ver vamos a ver a Shakira también vamos a estar con la última hora y los las últimas noticias que están saliendo por cierto cosas como el plan de Gerard Piqué y su padre contra Shakira esto ya es una realidad vamos a estar viendo esto pero vamos a intentar calmarnos un poquito antes antes de la gran exclusiva pero yo os la pongo aquí para que la veáis que viene esto se viene esto se viene en el programa de hoy esto se viene esto se viene el plan ha salido a la luz que es lo que planean hacer os voy a ir explicando un poquito pero tiene mucho que ver con bueno tal vez como dicen aprovechar esa firma en el notario de Shakira para poder quedarse con el dinero de Shakira no lo sé yo digo presuntamente no lo sé si es así pero van por ahí las cosas creo yo que mucha gente cree el plan sería que antes de que Shakira pueda romper ese acuerdo que tuvo con ellos recordemos porque a ver todas las empresas de este señor todas y cada una de las empresas son de Shakira eso para empezar lo que diga no son de él porque están mira a mí a mí lo que a mí de verdad o sea vamos a ver una cosa a mí que me diga alguien no es que la empresa es de él porque está su nombre vamos a ver vamos a ser coherentes y además esto es una cosa que muy poca gente sabe pero tú vamos a ver si tú te compras un departamento una casa con el dinero de otra persona esta casa no deja de ser un regalo de otra persona o sea no deja de ser que alguien te ha dado ese dinero y es lo mismo que le ha pasado a este padre al padre de Gerard Piqué le ha dado el dinero Shakira y ahora si Shakira quiere que yo creo que debería hacerlo sinceramente porque lo que están haciendo con ella ella puede perfectamente documentar todo eso entregarlo a su despacho de abogados en España y decir perdona pero aquí lo tengo aquí tengo todos los movimientos que yo he ido haciendo para entregarle este dinero a este señor por lo tanto lo que tiene este señor me corresponde a mí pero es que es así y ahora con esa documentación perdona que te diga pero si este señor le envía esa carta y encima ahora tienen un plan un plan un plan contra Shakira o sea wow esto ya es increíble un plan contra Shakira un plan contra te recuerdo señor señor Juan Piqué le recuerdo señor que Shakira le ha dado dos nietos preciosos que parece que que le da igual a usted porque no ha ido a Miami aún según tengo entendido va a cumplir un año dentro de poco o sea el tiempo pasa volando de verdad va a cumplir un año porque a mí no me a mí no me vengan a mí no me vengan con excusas ¿eh? que cuando un abuelo quiere a su nieto se nota de verdad no es que no lo voy a ver porque no me dejan no, no, no se nota señor y yo perdona que perdona que le diga pero se nota que usted no quiere a sus nietos se nota se huele en el ambiente porque ha pasado casi un año y usted no ha sido capaz de coger un avión a Miami para ver dónde viven los nietos ¿no le interesa dónde viven los nietos? ¿no le interesa? ¿no le interesa? saber cómo están dónde están en qué colegio están qué actividades hacen extraescolares no interesa ¿no? solo interesa que vayan a tu casa tranquilitos tumbado en el sofá no, que venga Shakira y me los traiga ¿quién te has pensado que eres? señor ¡ve a ver a tus nietos! pero es que lo hemos dicho de verdad es absurdo esto que tengamos que decirle a un abuelo ve a ver a tus nietos es que es absurdo o sea por favor abuelas y abuelos del chat abuelas y abuelos vamos a ver el chat porque de verdad abuelas y abuelos no hacéis todo por vuestros nietos de verdad no vais si hace falta descalzas andar dos o cuarenta horas por vuestros nietos por favor de verdad y me está diciendo ese señor que no va a ver a sus nietos porque no le apetece porque tiene que venir Shakira que debe pero que pero 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 de verdad el amor hermoso eh para ponerse nervioso no me digas Irma Solís deben ver cuál era el capital de la familia Piqué cuando empezó Shakira con Piqué y cuánto tiene ahora claramente sí muy bien todo lo que tiene de más es de Shakira está claro Irma está clarísimo además se tiene que saber las facturas que tenía Gerard Piqué y todo lo que tienen ahora por Dios que es una pasada y ahora que me digan que no que las empresas son de ellos porque está su nombre vamos a ver vamos a vamos a seguir el dinero ¿no? vamos a seguir a ver de dónde venía ese dinero y está claro que venía de Shakira está claro que todo ese dinero venía de ella y después que este señor le envíe una carta y le diga perdona pero tienes que salir de la casa tienes que salir con tus hijos de casa de verdad es increíble vamos a ver vamos a ver vamos a calmarnos un poquito como digo porque siempre que estas personas salen nos se nos ponen los nervios de verdad se nos marcan los nervios os he hecho una pregunta antes sobre el tema de los abuelos buenas tardes hablo desde Paraguay Raulito pero si los echó de su propia casa totalmente Ana cariño a sus nietos que espera de esos abuelos totalmente Piqué es la vergüenza de España porque pobre hombre Piqué a los nietos se les quiere yo y la adoro tengo una nieta Vicente Pous exacto por favor es que de verdad mira mira yo lo sé que hay familias que les pasa eso por desgracia pero una familia todos son iguales no hay uno superior al otro y yo perdona que te diga pero me enfado cuando hay en una familia alguien que se cree superior al resto porque una familia todos somos iguales que pasa que no lo entienden algunos tú que te has pensado que eres el oh soy superior que vengan los niños a mí porque esa gente no quiere a nadie solo se quieren a ellos mismos en una familia todos son iguales porque si no mira yo lo hago lo hago para que entendáis eso es como que se está hundiendo el Titanic ¿no? el Titanic se hunde se va hundiendo y queda un bote salvavidas ¿no? y dicen estos son capaces de decir no 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 nos salvamos nosotros porque bueno mejor que nos salvemos vosotros si acaso ya vendréis después estos son así de verdad en vez de coger todos e intentar salvarse todos vamos a intentar coger el barco salvavidas todos vamos a intentarlo ¿no? pero no esta gente no no yo primero tú después si quedas sitio ya vendrás perdona de verdad esto es fuerte es muy fuerte pero estos estos abuelos son así primero yo y después tú el nieto que tiene que venir 10 horas en avión pero ¿esto qué es? el pobre nieto que tiene 10 años que tiene que venir en avión a ver a su abuelo de verdad increíble la chía debe de estar en Miami vigilando a Shakira hombre no me extrañaría porque esta chica yo creo que no debe estar muy bien bueno ya lo dijo ella necesitaba ayuda psicológica ya lo confirmó pero esta esta chica no me a mí me dicen que Clara Chía está en Miami vigilando a Shakira y me lo creo de verdad pero me lo creo total como no si no me lo creo madre mía por Dios por Dios pero es que de verdad está desaparecida yo quiero que me digáis en el chat si hay alguien que tiene una fotografía reciente de Clara Chía porque está desaparecida de verdad o una de dos le están haciendo una operación no lo sé de qué o bueno está claro que lo han dejado ¿no? ahí está Shakira Colombia te ama y muchísimo vamos a verlo por aquí ahí estaría al fin alguien lo dijo su álbum Humonimo es una joya infravalorada por el fandom me atrevo a decir que es uno de los mejores yo diría que sí a mí me encantó este álbum de verdad fue un álbum impresionante y las canciones maravillosas mira aquí está you can hate this album as much as you want but I see no other album by her has two videos over one billion one billion in English en inglés porque es que también eran canciones en inglés a collaboration with a Rihanna fue fantástico a World Cup song ahí estaba como no la canción del World Cup del Mundial de Fútbol como no she has lyrical power chasing shadows collaboration with Blake love song to her son the one thing esto fue la primera canción que le dedicó a su hijo la cosa que quiero the one thing la única cosa de mi vida es que esto es una madre esto es una madre con todas las de la ley de verdad esto es impresionante vamos a verlo Hamilton dando like a las publicaciones de Shakira cuando Lorena Vázquez afirmaba que él estaba agobiado de ella y que se sentía acosado por la cantante pero esta mujer a ver mira vamos a verlo esto es impresionante él siempre le da like a casi todo de ella claramente es otra falacia de la periodista amiga de los Piqué dinerito dinerito amigas dinerito que hay mucho que se mueve vamos a verlo por aquí bueno no sé si me están poniendo en producción creo que sí ahí está Lorena Vázquez viendo el nuevo like de Hamilton a Shakira de todas formas se le está dando publicidad a una serie de periodistas que no los conocen ni en su casa que son españoles de estos creo que se llaman mamarazis que han ido han ido a por todas contra Shakira a mí me parece horrible lo que han hecho el jefe Shakira por fuerza regida una fantástica canción por cierto me encantó y cómo lo está haciendo mira Shakira hay que sacar más canciones de verdad porque es que ha sido de verdad fue tan impresionante la fuerza la fortaleza del jefe esa canción tan maravillosa que es que a mí me encantó pero yo no sé vosotros lo que opináis ponedlo en el chat pero a mí me encantaría de verdad de corazón me gustaría mucho una canción otra canción con sus hijos me encantaría porque yo creo que acróstico es fuerza es fortaleza y sus hijos de verdad tienen que hablar tienen que decirnos cómo se sienten cómo se sienten en su nuevo hogar yo creo que una canción para saber cómo están ¿no? sobre todo en Miami cómo se sienten el cambio que ha tenido ese cambio de vida por favor porque no sé si os pasó a vosotras pero en el momento que yo vi a esos niños y a Shakira salir de Barcelona ese momento como que me sentía como pesado como ostras qué pena ¿no? como pero bueno después vi lo alegres que estaban en el avión ¿os acordáis? como saltaban y dije ostras estos niños son fabulosos pero qué qué valentía qué maravilla ¿no? y entonces es el cambio que hace un niño a otra ciudad bueno a otra ciudad a otro país diferente el cambio ¿no? ese cambio que nosotros queremos saber ¿no? queremos saber cómo están como queremos saber cómo lo han hecho cómo se han habituado a ese nuevo cambio ¿no? ahí está alguien me confirma que esto sea verdad me daría tanta satisfacción saber que sí es que con Shakira nadie se mete ¿no? vamos a verlo esta polémica no ha traído consecuencias positivas para el actor no vale no este asqueroso perdona se llamaba José Lorente me acuerdo porque creo que se llama José Lorente ¿no? vamos a verlo las redes sociales están llenas de rumores sobre su cancelación en varias plataformas y una creciente protesta en su contra no, no es cierto es cierto voy a ponerlo aquí a ver si se llamaba ¿se llamaba José Lorente? no sé ni cómo se llamaba ¿cómo se? no sé cómo se llamaba es que es que de verdad qué asco de persona no, sí se llamaba Lorente López vamos a verlo vamos a verlo Lorente López a ver Lorente López Jaime Lorente López este qué asco qué asco de hombre qué asco de persona de verdad qué ganas de ver ganar qué asco este hombre no hay ninguna fotografía de él pero bueno no pasa nada sí, este actor que se ve que lo han cancelado ahora ya no lo van a llamar en ningún sitio porque qué se creía este se cree que por haber hecho la casa de papel ya era como oh, soy el jefe de todo tú no eres el jefe de nadie tú eres un tonto eso es lo que eres un tonto ¿por qué eres un tonto? porque te has metido con la reina del mundo y tú no tienes nada que hacer contra ella por lo menos si te metes con Shakira que al menos seas un poquito más que una caquita de cabra cariño porque entonces te quedas en nada y menos que te pidas una caquita de cabra sabe lo que tiene que es una es una bolita y cuando le pisas a la bolita ¿qué queda? en una caquita chafada eso es lo que ha quedado él pobrecito ¿no? ha quedado en la caquita de cabra pisada pisoteada ahí está Santander es español sí mira Antonia es un banco español hola Raúl desde Chile no quieren a los nietos solo los quieren con ellos para fastidiar a Shakira totalmente Maritza cariño gracias por comentar increíble hola ¿qué tal amigo Raúlito? bendiciones cuenta envidia hacia Shakira es verdad Rosa María Torres Raúlito guarda checlara vuele con exgira Fanny Nule yo quiero que Shakira le siga dando rejo a los piques en otra canción que sea más picante oye yo yo también yo también te digo Fanny porque de verdad eso al fin y al cabo a nosotros nos gusta la defensa pero a veces va bien un buen ataque ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? oye es así a veces tenemos que ser un poquito más echados para adelante como decía Shakira no suelo poner la otra mejilla deberías cariño pero bueno te lo perdonamos todo no pasa nada Bárbara Cárdenas Paredes Raulito bendiciones Raulito ay perdona Bárbara bendiciones mil bendiciones para ti para toda tu familia cariño gracias por venir vela bella pues me voy de Santander hombre yo os digo una cosa de verdad Santander ese banco bueno voy a poner la noticia porque de verdad es es horrible es horrible mira mira voy a ponerlo aquí Santander pique Santander el refugio no ¿dónde estaba por aquí? Santander Santander vamos a ver por aquí Banco Santander México será title title sponsor de la Kings League Américas que se ha ido a otra página que se llamaba Infojobs me parece ay no no ahora lo voy a poner vais a alucinar de verdad es que esto es increíble o sea qué ridículo más espantoso que están haciendo de verdad mira voy a ponerlo aquí porque a ver es que aquí está lo tenemos por aquí a ver a ver si me lo pone producción 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 cariño ahí está ahí está ahí está producción 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 James a veces vas un poco lento cariño pero bueno ahí está Américas Kings League Santander que es un banco español que no nos toméis el pelo Banco Santander México será title sponsor de la Kings League Américas yo os digo una cosa o sea tengo voy a voy a pagar con una tarjeta que ponga Santander ahora mismo y yo no podría o sea es que ya como me oye o sea llevar a a una empresa que patrocina Gerard Piqué de verdad en mi cartera yo yo no yo personalmente no lo haría o sea yo no podría llevar una tarjeta de verdad o sea cada vez que pago es Gerard Piqué Gerard Piqué o sea no me voy vamos yo yo sí yo me iría yo me voy del banco vamos vamos que si me iría haría así pum ya adiós o sea mañana voy y me cambio de banco es que es que de verdad que fuerte sería que no me toque nunca mi banco por favor que no pase porque de verdad también digo da pereza moverse de banco pero es que de verdad wow yo alucino alucino y encima latinos o sea México que te ha pasado cariño México un país latino donde Gerard Piqué decía ay esos latinos que no tienen vida los latinos no tienen vida están todo el día metiéndose conmigo no tienen y tú vas y te vas al banco uuuh uuuh que fuerte ay dios mío es que no me lo quiero ni imaginar el mal dolor de barriga que tendría de verdad sería brutal igual que ver a este señor que me da alergia y ahora mismo veo a este señor y me entra alergia total mi familia nos vamos todos decía Abel Avellani que sí cariño que guapa Pili Salvador Vintanet Raulito Banco Santander está en Barcelona decía no no Banco Santander México también hay Santander español porque es un banco español Angelica Torres pobre banco no le va a convenir lo relacionen con Piqué claro es que no tiene sentido no tiene sentido ya veremos que va a ir recayendo yo en ese banco no tengo nada decía son comprados Raulito de tal palo tal astilla aquí estaba Fatih de Jesús el Banco Santander está en todas partes decía Maida Perea Raulito si tú no eres capaz de quererte y respetarte tú ni quieres ni respetas a nadie ese es el problema de esta familia lo material digo tú metafóricamente decía Maida si no claro si tú no quieres a nadie al final no respeta ni a tu profesor familia pero es muy bestia eso de verdad Lilia Vargas no ahorren en ese banco mira todo el chat está que arde con Santander o sea bueno no me extraña yo estaría igual lo que pasa que bueno ese banco pues sí estará en todas partes pero aquí en Estados Unidos no por suerte madre mía bueno ahí está vamos a estar viendo quiero quitarme a este quiero quitarme a este señor y decía vamos a ver las redes sociales están llenas de rumores sobre su cancelación en varias plataformas y una creciente protesta en su contra se dice que varias empresas han decidido cancelar los contratos de publicidad con Lorente López y existen informes que sugieren que podría ser despedido de su próxima serie en Netflix oye yo no quiero el mal a nadie de verdad pero este señor lo que ha dicho de Shakira que asco me da que asco me da una mujer que ha pagado tanto Hacienda Española que diga yo no sé se metió con los niños dijo que sus hijos tenían mala suerte una cosa así o que Shakira no pagaba Hacienda pero que asco 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 y te digo que no me extraña que le eches pero quien va a ver una película de Netflix es que vamos a ver es que no tiene sentido no tiene sentido tú te metes con Shakira pues evidentemente asuma las consecuencias Shakira es una diosa para el resto del mundo y tú no eres nadie y te metes con Shakira mira te ha salido mal la jugada perdona que te diga a mí me parece esto que le han pagado y le ha salido mal esto está claro yo creo que le han pagado a este señor incluso se ha hablado de un posible veto completo en la plataforma de streaming todo con el fin de evitar problemas que afecten a los empresarios lógico y los servicios de transmisión en línea yo de verdad hay gente que yo no sé muy bien si han nacido ayer si son tontos lerdos son lerdos a veces se dice eres un poquito lento no es lerdo eres lerdo yo creo que oye hay lerdos este señor es la viva imagen de un lerdo ahí está madre mía menudo lerdo menudo lerdo estás hecho hijo mío calladito está más guapo de verdad es que alucino alucino Shakira admite estar profundamente enamorada esto lo vimos también Drake mentions Shakira in his latest Instagram post it's soft talks for all my solid ladies with the Shakira hips the monolith ahí estaba ahora vamos a ver los medios cuánto tardan en sacarle una relación con Drake atención creo que esto ya está más que confirmado ahí estaba Drake oye por favor Shakiquin como os gusta no a ver Shakira según tengo entendido aún no no ha encontrado el amor no lo ha encontrado pero un amor que digo que pueda ser un novio ya porque ya lo decíamos con Alejandro Sanz pero la palabra de mi hermanito mi hermanita nos lo dejaba muy claro que no van a estar juntos mi hermanita mi hermanito que bien lo hicieron y que sutiles también os digo que sutiles que eran Shakira mira aquí está el otro mira un amor un amor 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 míralo mira cómo le dice que se calle cómo cómo qué es esto en esta parte Piqué estaba enojado porque pasó el rey de España saludó a Shakira y lo ignoró a él claramente no podía con el hecho de que su mujer fuera mejor pero mira cómo le dice que baje el brazo ¿no? míralo qué es eso hombre y Shakira estaba como diciendo ay Dios mío qué bicho tengo a mi lado no qué niño qué niño oye déjame que haga lo que me dé la gana no me vas a decir tú lo que tengo que hacer ¿no? o ahora sí ahora vas a ser mi jefe de verdad de verdad de verdad de verdad de la buena ahí está pronta recuperación para aquellos que quieren una rivalidad entre ellos claro que no claro que no Karol G y Shakira siempre van a ser amigas siempre toda la vida se quieren un montón se respetan se aman bueno son una pasada ahí estaba Manuel vamos a ver si le ha podido pedir perdón a Shakira que ha sido que no después de haber ido a la Kings League por cierto y vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver se presume que los hijos de Piqué fueron conscientes de cómo Shakira coqueteaba con otro hombre dicen por aquí en Salsa Rosa no sé esto debe ser un sitio que no lo ve nadie Salsa Rosa que coqueteaba ella con otro hombre que de verdad ya no tiene ni sentido leer algunas cosas con qué hombre coqueteaba ahora va a ser ella la responsable de haber abandonado a su familia brutal lo que se ve brutal voy a leeros también por aquí cuánta gente somos en directo una pasada ese señor caballito se va más bonitos decía no la dejaba hacer nada qué envidioso claro Vicente si ahí está no le dejaba hacer nada además han aparecido algunas vecinas que también han hablado de que Shakira no salía de casa estuvo mucho tiempo encerrada pobrecita Raulito una pregunta Shakira y Hamilton son pareja Rogelio Tavares no no son pareja eso sí que es cierto que hay mucha gente que lo ha comentado Shakira y Hamilton no son pareja se dijo en los medios pero nada más esto lo hacían pues para intentar a ver sobre todo eran medios españoles nosotros siempre dijimos que no pero eso se hizo para intentar hacer ver como que Shakira era una calentona vamos que no no me voy con cualquiera me voy primero no me voy con este me voy con el otro que no es así que no lo hizo jamás o sea en ese momento Shakira ya se sabía que no que no iba a estar con Hamilton vamos es que faltaría más faltaría más pobre Shakira de verdad de verdad como como se las gastan muchas veces también tengo que decir es que los medios de comunicación pueden hacer mucho daño a la pobre Shakira no lo han intentado no lo han conseguido pero bueno lo han intentado ahí está vamos a estar viendo Shakira no hay paz para el amor vulnerable decía vulnerado decía por aquí una persona de confianza de Gerard Piqué la culpable decía de la deuda la culpable de la deuda hacienda de Shakira decía bueno parece que habría otra persona otra persona y hablan de que hay una mujer que hay una mujer tal vez por eso mira aquí está vamos a ponerlo tal vez por eso mira aquí vamos a ver el titular que dice una persona de confianza de Epi que la culpable la culpable o sea es una mujer de la deuda de hacienda de Shakira o sea y esto es nuevo o sea esto pasó ahora a mí no me extrañaría que fuera Clara Chia que hizo algún movimiento extraño para culparla no me extrañaría no me extrañaría porque es mala ya lo dijo Shakira mosquita muerta y ya lo confirmó o sea fuerte muy fuerte lo que está pasando pero ahí está la verdad que a ver si se confirma que es así a mí me uff 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 pero Jordi Martín ya lo está diciendo ya lo está dejando caer decía debería haber tributado aquí un papel perjudicial en la causa abierta por la cantante con hacienda un papel nosotros decíamos que era un usb recordemos un usb que fue entregado vete tú a saber por quién pero podría haber sido Clara Chia y por eso que esté desaparecida si es que sobre todo a ver el tema de que de que Clara Chia haya desaparecido de repente aquí hay muchas cosas extrañas o sea esta chica ¿dónde está? nadie lo sabe ha desaparecido se le ha tragado la tierra si tú pones aquí Clara Chia no hay rastro de ella está desaparecida nadie lo sabe el acuerdo de Piqué habría incumplido con Shakira por culpa de Clara Chia dicen por aquí y ahora Piqué y Clara Chia rompen un acuerdo y afecta a Shakira y sus hijos ¿dónde está Clara Chia? decía Clara Chia Martín todo lo que sabemos esta es la última novedad esta es la última novedad de Clara Chia vamos a ponerla porque si ha desaparecido también puede ser porque la estén investigando ojo porque recordemos que ahora Gerard Piqué necesita dicho por él habla mucho de testaferro no lo sé si no lo sé yo quiero creer que no pero vete a saber si al final tanto hablar de testaferro si al final Clara Chia se ha convertido en su testaferro ¿qué es un testaferro? me preguntan mucho pues es una persona que se pone para ser la cara visible de una empresa y que cuando hay un problema pues todo va el problema va a esa persona ¿no? es la que tiene el dinero bueno la que digamos la que tiene el dinero no sé muy bien cómo va porque el tema de testaferro es ilegal pero bueno la cara visible pero no lo es los que lo tocan son los de detrás y tal vez han puesto a Clara Chia tal vez digo no digo que así haya sido digo que puedes creerlo libremente como personas libres que somos que hayan puesto a Clara Chia como testaferro presuntamente digo y y por eso haya desaparecido o que se haya llevado el dinero lo voy a saber algo raro ha pasado de verdad lo estamos investigando pero Clara Chia no está en Barcelona ella Clara Chia está en otro país nos lo han confirmado no está en Barcelona lo han estado buscando y no está en Barcelona ¿dónde está? es una incógnita se la ha tragado la tierra es brutal pero vamos a ver por aquí preguntan preguntan ¿quién es Clara Chia? publicidad de relaciones públicas trabaja en Cosmos no es periodista no es de relaciones públicas porque no ha acabado la carrera se conocieron en la discoteca Traviesa la Traviesa nexo común Ricky Puch comenzaron su relación en secreto mira tú debe ser mala de verdad Clara Chia se auscita del hogar que comparte con Gerard Piqué cuando a él le toca la custodia de los hijos que tienen ¿no? Clara Chia tiene Instagram Clara Chia tiene Wikipedia está embarazada Clara Chia no hay nada confirmado aún aún recientemente se vio a la pareja ¿cuántos años tiene? es que el el problema ¿cuánto mide Clara Chia? 1,70 venga que mentira pero si mide 1,46 pero que mentira de verdad 1,70 1,70 imagínate eso eres una torre de la torre de Babel ay Dios mío pero que es esto no mide 1,70 tal vez mide 1,70 con plataformas de 20 centímetros y ni eso no llega aún madre mía cómo están los medios españoles pero ahí está vamos a ver si la vamos a ver si la encuentran ahí está Villa Campestre ella es la reina no joda no se metan con ella con Shakira cómo no presta nombre el que se mete con Shakira se empaba se ve se va en picada el universo le protege cómo no y que sí cariño decir que sí de verdad pero ahí lo tenemos vamos a ver vamos a ver aquí Gerard Piqué por cierto lo que está pasando titulares el complot de Gerard Piqué y su papá contra Shakira qué casualidad dicen por aquí y que estalla contra el gobierno de Andorra bueno a ver a ver dónde a ver dónde va a ir ahora a poner el dinero que puede ser por eso que hayan mandado a Clara Chia a buscar otro país puede ser porque han dicho no ha dicho me has expulsado de Andorra ya no puedo ir a Andorra ay Dios mío de verdad ay Dios mío la que se viene emocionante emocionante señor y mi querido Watson emocionante se dice y que estalla contra el gobierno de Andorra y amenaza con llevarse el club fuera del país no no si no hay dinero no hay dinero amigo amenaza con llevarse al club fuera no no el que te vas a ir fuera eres tú simplemente van a poner a otro presidente amigo mío ay que mal que mal este hombre va a tener muchos problemas este hombre está pero mal 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 está muy malito pobrecito madre mía lo que le espera lo que le espera bueno aquí tenemos los comentarios de la gente como no de la gente digo de los suscriptores muchas gracias por cierto ahí tenemos blanca rebeca ese patán y su clarita están pagando todo el mal que han hecho y eso no es todo van a terminar muy mal di que sí cariño blanca raquel barrera raulito te sigo desde argentina un besazo a mi argentina bonita un besazo berené a ginobi sakira reina de reinas nacida para ser reina como no luz elena fernández chao raulito eres maravillosa y gracias de verdad que maravillosas que sois rosa de la cruz delgado un saludo a la distancia raulito de un ancanallo perú cintia pérez pues a mi no me da ninguna pena él ha sido muy malo conseguir sí tiene razón de verdad cintia tiene razón tiene razón es que es que nosotros al final nuestro nuestro corazoncito no que que dice no es el problema de ser tan buenas personas como somos nosotros al final que hasta nos dan pena los villanos imaginaros un villano dándote pena o sea que fuerte que fuerte raulito lo que tienen que hacer es a familia salpique irse de barcelona es plugas no los queremos ni ver decía pili salvador hombre no me extraña es muy fuerte es muy fuerte esto de llegar a una discoteca os imagináis esto os puede pasar a cualquiera os puede pasar a cualquier mujer o a cualquier hombre entráis en una discoteca esto es muy fuerte o vuestro marido va con sus amigos a una discoteca y además la mujer sabiendo que es vuestro marido porque conocía Shakira esta chica sabiendo que es vuestro marido coge y os lo intenta quitar ya ya es que es que de verdad haciendo que pues evidentemente haga lo que haga es brutal de verdad dicen que le hacía cosas con la boca no voy a especificar vamos a decir besitos besitos con la boca vamos a decir que le daba besitos especiales pero se ve que le hacía cositas con la boca Clara Chía dicen por ahí saludos Raulito saludos para el Callao Perú saludos bendiciones el karma le llegará a la familia de Piquetón están haciendo mucho daño a quien le dio a sus mejores años de su vida aguanta Shakira Shakira va a salir adelante está saliendo adelante poco a poco cada vez está mejor de verdad ah mira Magda Hill dice Raulito testaferro es un prestanombre claro que prestas un hombre por si acaso le pasa algo a la empresa pues es él el culpable ¿no? algo así pues esto es ilegal no se puede hacer Raulito deja el tema o a Hamilton yo tengo otra información no te quemes con leche hirviendo soy Shakirista pero cada uno sabe lo que hace decía Wajamilton decía que deja el tema Wajamilton bueno pues dinos Elena lo que sabes cariño Raquel Britos bendiciones desde la República Oriental Raulito lo que tienen que hacer esa familia salpique irse de Barcelona esto lo hemos leído Dios te bendiga Raulito viva Shakira nuestro apoyo total desde San Luis Río Colorado Sonoro México como no Raulito Argentina saludos saludos a todos pues bien como sabéis tengo a veces ya vienen las malas noticias hemos llegado ahora sí al final del programa qué pena ¿verdad? con lo bien que estábamos con lo a gusto que estábamos con lo mucho que estábamos disfrutando hemos llegado al final del programa oh qué pena pero eso sí me voy con mucho amor me voy habiendo disfrutado mucho hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas hemos visto cómo está pasando Shakira qué es lo que está haciendo a partir de ahora cómo va a actuar a partir de estos momentos y bueno preparamos un programa brutal para mañana que quiero veros aquí conmigo vamos a ver qué es lo que sucede sobre todo en este increíble debacle de Gerard Piqué y sobre todo la subida ahora va a ser la subida de Shakira y cada vez más así que muchas gracias por haber venido muchas gracias por haber estado aquí nos vemos mañana como siempre más o menos sobre las 3 de la tarde hora de Miami un besazo a todas y a todos os amo hasta luego un besazo